Estamos en la presencia de un ovni Varios ovnis han sido reportados durante este día, tanto en México como en Estados Unidos Las luces observadas en el cielo por varias personas han sido virales en las redes sociales Misteriosas luces se percibieron desde Tijuana, Baja California, San Diego y California Fueron asociadas inmediatamente al fenómeno ovni Lo curioso es que hasta el momento no hay reportes de las autoridades a que se debe este extraño avistamiento Por parte de muchas personas Algunas de las explicaciones serían que eran drones, pero no hay nada confirmado ¿Qué crees tú de que haya sido este fenómeno visto tanto en México como en Estados Unidos? Déjame tu opinión y tu comentario Esto es lo que se ha viralizado en las redes sociales En el cual también se han hecho muchos memes de esto Comparte la información Nos vemos con más noticias en KL